Queré dentro del corazón Sin puto, sin razón Con el fuego de la pasión Queré sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amar para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Queré dentro del corazón Hielo y mar Sin puestas de gravidad Sentimiento de libertad Querer sin jamás esperar Dar solo para dar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Querer dentro del corazón Sin pudor, sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Vivo la... El regalo que nos da el amor El regalo que nos da el amor El regalo que nos da el amor